Un registro sin tapa pone en riesgo la vida de las personas de la colonia Mezquitán de Guadalajara. Que aquí se están robando, van como tres, ¿verdad Pili? Que se conecta, esta ya tiene más de seis meses, esta sí. Ajá, las tapas de aquí, de los acantarillados del agua. Es entre la calle Mariano Bárcenas, cruce con Durango y Zacatecas, que se encuentra desde hace seis meses un registro sin tapa en la banqueta, el cual a simple vista muestra de dos a tres metros de profundidad. Y en su interior, basura que no permite el paso del agua. Primero puse una rejilla, como una caja de, ¿cómo se llaman esas cajas? De madera. Pero luego con el tiempo se fue pudriendo y hoy ya está esa más grande. Es que aquí se transmite mucho, o sea, va mucho la gente por aquí. Luego de un reporte que se realizó al CIAPA desde la primera vez que esto sucedió, los vecinos comentan que no es el único problema al que se enfrentan, ya que es en temporada de lluvias cuando el peligro aumenta. Bueno, mira, aparte se sale la basura que la gente echa ahí, esa es la verdad, que la gente echa, y se desborda el agua, se desborda el agua y aquí es una pestilencia horrible. Por este registro pasan los desechos que arrojan los departamentos, que se encuentran a un lado, además de que en la noche se vuelve poco visible y se incrementa el peligro para las personas que caminan a diario por la zona. Con imágenes de Pablo Girón, Daniela Berumen, Quiero TV.